¿Qué tal gente? Aquí Leon, en esta ocasión estamos en un nuevo video de Monster Hunter Rise Sunbreak para irlos actualizando un poco sobre la información que tenemos hacia la siguiente actualización. Se espera que esta llegue en abril, ya actualizaron la hoja de ruta y vienen cosas interesantes, puesto nos mencionan en la información que regresará un Elder Dragon y también un Power Up Monster, sin embargo nos lo mencionan a manera singular, es decir que solo se agregarían dos monstruos, el Elder Dragon que se espera y el monstruo elevado que se espera. Esto tiene una discrepancia con los leaks que ya hemos informado en el canal y prácticamente los leaks siempre nos han revelado todos los monstruos sin ningún fallo y con esto ustedes sabrán que los leaks esperan tres monstruos, estamos hablando de Amatsu que este sería el Elder Dragon que regresa, estamos hablando por otra parte de Shagaru Magala elevado que este sería el monstruo poderoso, pero también se sabe que existe una variante o alguna especie rara de Malseno. El hecho de que no esté agregado en el Roadmap viene en dos situaciones, la primera que podría ser es que si esta es la última actualización real de Sunbreak, pues bueno es posible que Malseno o esta variante de Malseno que desconocemos venga como un monstruo oculto, no sería novedad puesto que cuando salió Monster Hunter Rise base, Basel Guest de hecho vino como un monstruo oculto que nunca mencionaron en ningún trailer y de repente sólo lo incluyeron en la actualización, entonces sería una bonita sorpresa y también haría muchísimo sentido que alguna variante especie rara de Malseno con esto de los Curios y tal sea el verdadero jefe final de Sunbreak, pero pues bueno ya lo veremos. Eso en un en un apartado suponiendo que esta en verdad sea la última actualización. Por otra parte, pues bueno también podría existir la rara casualidad de que estén trabajando incluso en más actualizaciones porque al final del día tampoco sabemos si la actualización 5 va a ser la final. Es lo que muchos esperamos, lo que muchos especulamos y tiene mucho sentido, sin embargo eso sí no está oficializado. Puede que existan más actualizaciones y entonces en las actualizaciones consecuentes vengan más cosas. Esto también viene a la par de que justamente añadieron a Belkan apenas y también pues nos haría falta un Belkan elevado, pero esto de Belkan elevado y tal, esto ya son meras especulaciones, esto ya no viene en el datamine. Lo último que falta por agregar que es real dentro del datamine es a Matsu, Shagaru Magala elevado y la variante de Malseno. Así que pues bueno ya ustedes me dejarán en los comentarios qué opinan y cómo ven respecto a esta actualización. Y por otra parte, pues bueno también ya nos van adelantando un poquito de lo que van a agregar. Nos mencionan que va a haber dos nuevos maxifusionadores. También se nos dice que pues bueno estos maxifusionadores no van a utilizar los ítems convencionales, así que no se preocupen ustedes pueden seguir farmeando para que no se los gasten. Sin embargo yo sí creo que van a seguir pidiendo al menos puntos camura o alguna situación así. Entonces mi sugerencia personal es que si no tienen prisa con ningún talismán, pues mejor si ya de una vez espérense. Si agregan nuevos maxifusionadores tiene sentido que estos nuevos maxifusionadores sean mejores que los que tenemos. No tiene sentido que agreguen unos peores. Entonces si ustedes no tienen prisa con sacar algún talismán, mejor y espérense a que agreguen estos nuevos porque seguramente vendrán con nuevas y mejores opciones. Así que pues nada gente, yo los invito a que me sigan por el resto de mis redes. Únanse a la comunidad de Discord, por ahí van a ver todas las actualizaciones al momento y pues déjenme en los comentarios qué opinan al respecto. Yo fui Leon y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.